A la vez 4 abrimos ronda en Miranda y Valencia. ¡Miranda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Marca Josep Benesiri! En una pelota a la espalda de la defensa que envía Pape Gueye se marcha en el mano a mano Josep Benesiri que por bajo bate al guardameta Raikovic. En el minuto 27 de la primera mitad marca Josep Benesiri para el Sevilla, Sevilla 1, mayor que 0. ¡Gol, gol, 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 gol del Sevilla en la misma línea de gol Brian Hill remacha el centro desde la derecha de Navas en una contra que es rapidísima del Sevilla el centro no es bien defendido por el Mallorca en la primera línea ni por los centrales, ni por Raikovic y el balón se queda y va para adentro pero se queda la línea de gol y por si acaso Brian Hill la toca y la mete para adentro en el 40 de esta primera mitad, segunda del Sevilla marca Brian Hill, Sevilla 2 Mallorca 0